Gravemente herido, permanece un monotexista que fue herido con un objeto cortopunzantes a manos de su mujer. En medio de un alegato que sostuvieron la madrugada de ayer, al interior de su vivienda ubicada en el barrio Villa Jaidit, al sur de Valledupar. Se trata de Edwin Cantillo Arrieta, de 26 años, quien se encuentra en delicado estado de salud, debido a la contusión que soportó en el tórax y que le comprometió una vena coronaria cuando la madre de su hija de 3 años le propinó la apuñalada. Los vecinos del sector, al escuchar los alaridos que salían dentro de la morada y al percatarse que la víctima quedó gravemente herida, decidieron socorrerlo y conducirlo hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza Sedex San Martín, pero debido a la complejidad de la laceración, lo remitieron a bordo de una ambulancia hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La presunta agresora, una menor de 17 años, compañera sentimental del lesionado, fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de las autoridades competentes, y en las próximas horas, un juez de menores le imputará la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa. Una fuente policial indicó a CNC Noticias que la prendida manifestó que su pareja, con la que tiene 5 años de convivencia, que éste supuestamente le propinó varios golpes cuando arribó a la vivienda, supuestamente en estado de embriaguez, y al defenderse, le causó la herida con una navaja. Por su parte, los familiares del mototaxista quienes arribaron a dicho centro hospitalario para darse cuenta del estado físico de su pariente, aseguraron a CNC Noticias que, según la versión de los vecinos, es que él llegó a la casa y ella no estaba porque como que estaba tomando en otro lado. Cuando la encontró, empezaron a discutir y ella lo apuñaló. No es primera vez que ella lo hiere de esa manera, ya que lo ha hecho en dos ocasiones anteriores y le hemos dicho que por favor deje a esa mujer, que evite una desgracia, pero él dice que no, porque la Cambayupar no tiene a más nadie, precisó un tío de Cantillo Arrieta.